Voy caminando, me hablan de riqueza, pero veo pobreza, que es lo que está pasando, la gente se está eliminando. A veces me pregunto cuándo tiempo seguiremos día a día, viviendo este tormento, que los jóvenes armados con pistola en mano, atracando, asesinando a quien se cruza en el camino, y hermano, hasta cuándo seguirás equivocado en ese mundo. Corrupto sin destino, amigo, que dice ser amigo, cuando menos tú le esperas se convierte en enemigo. Dijo que maltratan a su padre cuando no tiene dinero para darle mujeres embarazadas que matan a su cría dentro de su diente. Depende que viola a su hermana sin contemplaciones, no tiene salvaciones, esos seres que se encuentran anemoneados cada momento cometiendo un pecado. Por eso el ser humano dilatado por el diablo confundido entre lo bueno y lo malo. Ya no quiero ver corrupción.